Dímelo, dímelo mi gente. ¿Son cosas mías o esta es la mejor versión físicamente de Gailin? Ey, ey, yo le doy un 10 de 10 de 10. En verdad, la cara, los labios, la cintura, el pecho, the hips, todo, 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 todos los brazos, su cabello, las cejas, los ojos, la nariz, en verdad, en verdad, yo mismo, porque yo soy real, yo no soy muchacho, un tiempo yo dije, espérate, pero ellas son procesos que, vamos a poner el ejemplo, si ellas cuando se hizo los labios se ponen cámaras de una y se ven más grandes de lo que es, ya todo agarró su forma. Yo le doy un 10 de 10. Y también ya hay todo este proceso, todo lo que está pasando en caos con Venezuela, ha estado apoyando también, muy dura, siempre conectada con lo que está pasando y dándole amor a sus fans. Y esto es algo que fuera de la música somos seres humanos, tú me entiendes, y ya tiene mucha gente venezolana que la apoya.